Medio millón de dólares nos gastamos para que el peluca viaje a España, ¿saben para qué? Para que insulte a la esposa de Pedro Sánchez, el presidente español. No va a pasar nada, van a retirar la embajada española, vamos a cortar relaciones diplomáticas con España porque mi ley se gasta la plata nuestra, mía, medio millón de dólares para insultar a la esposa del presidente español. Antes de hablar de corrupción en España, fíjate lo que pasa en Argentina. Los libertarios están saqueando YPF, a los directores les pagan más de 70 mil dólares y son más de 12. Nos cuestan casi un millón de dólares al mes los sueldos de los amigos de mi ley. Y ni hablemos del robo del siglo, que ahora todos pagamos con la factura de la luz, con impuesto más alto, una deuda billonaria de los amigos de Caputo y de mi ley. Con plata del Estado pagamos las deudas de los billonarios privados. Y una pregunta a la gente de España, si ustedes hablan de Pedro Sánchez, ¿empiezan a perseguir a tu familia? Han llegado amenazas a miembros de mi familia para que yo me case y tienen información de mis documentos que están cargados en el Estado de Argentina. Además sufre de una persecución judicial, miren todas las cartas de documentos que me han llegado por hablar del gobierno de mi ley. Han bloqueado mi cuenta de 26 millones de seguidores, una de las más grandes de Argentina. Han cerrado la Agencia Nacional de Noticias, para que nadie ni ninguna parte del mundo se entere en el desastre que está pasando acá en Argentina. Se están por enfrentar policías con gendarmes, miembros de la fuerza, porque el sueldo no les alcanza. Por eso si estás en España te pido ayuda para que divulguemos esto, porque esto es un desastre.